si esta listo yo tengo que recortar los videos yo no subo los videos asi entonces que que caja es esta? esta caja es fight legends donde esta la tijera no metele la mano no tengo uñas empujalo mira asi mira no pero eso es para si esta prepicado necesito algo para cortar abriendo cajas honga honga es porque se encontraba el pegamento por la calor ah entonces tenia una ciencia se llama eso y y se abre el pegamento como aqui ya sabe que estoy abriendo yu 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 o yu yu 6 9 12 15 18 20 sobres esta grabandose tu? vamos a abrir el primer sobrecito ciencia de fire legend box tambien aparecen por el frente hikaru nugo doctor stone gintama deathknot ¿Y qué rarezas son? A ver, SR, SR, SR y SSR Púntala Es como un sorteo, no sé Mira, Fire Force SR El Arturo Mira, esta es la que quiere el otro No voy a mencionar el nombre Pero tú sabés quién soy Monje Genso Nobita Code Geass Yuyo Kakucha Los clásicos Nobita 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 Yuyo Kakucha Nobita 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 Un Gen에서 Dr. Stone Gintama Ryukijxu Un Gen, no, Gintama, Shizuka, un Gono, llevamos con el Goni que lo va a hacer todo eso. Y también los Yu Yu Hakus, como los partners. Más Gintama, Ushua Notora, que no mucha gente conoce ese anime, Code Geass, Yurush, Yu Yu Hakusho. Así que todas las de Yu Yu Hakusho vienen en SSR. Un Krota. Este es... me suena... Ah, mira Formetal alquimese. Y este es... no me acuerdo cuál es. Abajo están los títulos. Sí, pero no me acuerdo porque están en japonés. Bueno, esta obviamente no la conocemos por si la estábamos viendo. Mira. Miroku. Este era el... También del One Pushman. Sí, Yu Yu Hakusho. Y el ninja rápido. Fire Force. Es Gensumiden Sayugi. Oh, y el... El Gigante. Y la de los Justicieros. Gintama. El Puño de la Estrella del Norte. Samurai X. Oh, Let's Ang Go. Los Hermanos de la Velocidad. Por si alguna vez lo vieron con doblaje latino en la televisión. El doblaje está perdido, pero... INKY S. Hebre un musical. Tiene la Velocidad. Dos, tres, tres. Tiene la Velocidad. Tiene la Velocidad. Tiene la Velocidad. Tiene la Velocidad. El RPG de la Velocidad. Es como estas cartas de Duel Master que le hacen... ...Volteo. Si, Dragon Solution, para voltear la carta. ¿Le ahorras reales eso? Si, tiene que ver con doble Aten. Gintama, Hokuto no Ken, Rurouni Kenshin, Los Justicieros. ...Full Metal esta muy bacana. No se ve, hoy no salio Kurapita. Puede que venga, porque quedan 5 sores. Muchimiroku, ah, ahi esta justo hablando del Miguel Fernando. El bastardo de la cadena. Este es otro regreso. Aquí esta como el muerto, mira. El muerto de... De Hikaru Go. De Hikaru Go que anda puro molestando. El acasador. Una Shizuka, Yubi Hakucho. Y estos serian todos los sobrecitos que vemos. Vamos a hacer un vistazo los SSR. ¿Te salio el... ...Gon, Kilua, que mas? Me salian todos por Leorio y el Kurapita. Leorio, ahi. Y dos artes... No, acá en este asi como... Estos son los SSR. Son Kalete igual. Almenas debe haber como 3 de cada uno. El... Sino… Recorre a 50. 3 corte a 50. 3, 4, 5, 5, 3, 4, 5.